¿Cómo están amigos? Buenas noches. Bienvenidos, como siempre, aquí en Portada, en el horario estelar de Canal N. Vamos a empezar esta noche nuestras entrevistas conversando con el presidente del Poder Judicial, el señor Javier Arevalo. ¿Cómo está, señor Arevalo? Muchas gracias por asistir a esta invitación para esta entrevista. Gracias a usted por la invitación. Bien, entendemos que cumple 200 años la Corte Suprema y que eso merecerá de parte de ustedes algún tipo de actividades y gestos que recuerden ese o que rindan homenaje a esa circunstancia, más bien. Efectivamente, estamos cumpliendo 200 años desde que Libertador Bolívar pone en funcionamiento la Corte Suprema. Acordémonos que antes San Martín había creado otras Cortes, pero la Corte Suprema como tal, con su primer presidente, el señor Midao Re, es la del 1824. Tenemos una serie de actividades y, sobre todo, en este mes va a ser muy interesante las celebraciones del Día de los Jueces. Entendemos que hay documentos encontrados recientemente que van a ser puestos en valor en este momento y que datan precisamente de entonces. Efectivamente, parte de mi gestión ha sido buscar documentos y, aunque usted no lo crea, señor Ghibellini, tenemos libros escritos con esa tinta antigua de la acta de instalación de la Corte Suprema en 1824. Tenemos también expedientes más antiguos, incluso uno muy famoso del Rey del Monte, que es una tradición de Ricardo Palma, pero que existió el caso de un negro bandolero, en esa época se llamaba Cimarrones, para ser más exacto, que era apodado el Rey del Monte. Y ese expediente judicial existe, lo tenemos en nuestro poder y, sobre la base de esa historia, Ricardo Palma va a crear su tradición. En realidad, hay documentos invalorables. Hemos encontrado muchos que estaban, como que dice, abandonados en el sótano de Palacio. ¿Y qué van a hacer con esos documentos? Bueno, primero los estamos rescatando, clasificando y los vamos a postular, a los más importantes, a que sean documentos ya de interés nacional. Eso es lo más importante, porque sirven como patrimonio cultural. Bien, eso entonces es la parte, digamos... Parte simpática. La parte simpática, la parte celebratoria, de lo que toca al Poder Judicial, pero bueno, también hay siempre asuntos muy serios y, por supuesto, problemas también. Entendemos que ha tenido usted una reunión con el titular del Interior. Sí, nos reunimos con el Ministro del Interior, él nos ha buscado, lo hemos recibido y hemos hecho coordinaciones, sobre todo porque la lucha contra la criminalidad es una labor de grupo, de todos, de varios sectores. No hay un solo sector que pueda dirigir esto. Claro, siempre se insiste, importante, la articulación, la coordinación, pero ¿qué es exactamente lo que coordina? ¿Qué es lo que no estaba coordinado antes que esto último es lo que llama la atención? Porque uno presumiría que cumpliendo cada uno sus funciones, eso debería funcionar. Señor Ghibellini, usted sabe que han cambiado de Ministro del Interior. Sí, claro. Ese es un tema que también he conversado, ya no sé con cuántos Ministros del Interior. Sin embargo, sí... Pero no depende de ello, depende de la Presidenta y del primer Ministro. Bueno, también hemos conversado con el primer Ministro y le comento que hemos tenido una reunión hace meses y ha sido receptivo sobre todo a un tema que es el puntal de la lucha contra la criminalidad en el Perú, que son las unidades de flagrancia. En mi gobierno estamos luchando contra la criminalidad a través de la implementación de unidades de flagrancia que son un éxito. Un éxito porque permiten que en un solo local esté la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría de Oficio y que las personas que son capturadas puedan ser procesadas y en 72 horas están condenadas. Eso es algo que quizás no se ha publicitado mucho, no se conoce mucho, pero es uno de los grandes logros. Y además, acá debo decirle, señor Ghibellini, aparece otro elemento que nos apoya. Los gobiernos regionales y locales, hay una ley especial que les permite a ellos proporcionar infraestructura. Entonces, tenemos que hacer esa labor para conseguir infraestructura. De acuerdo, vamos a hablar de las unidades de flagrancia, pero yo le preguntaba, ¿qué es lo que ha discutido con el Ministro del Interior y qué es lo que han coordinado, que no estaba coordinado antes? Usted me dice, hay cambios de ministros demasiado frecuentes, pero eso no está en las manos del Ministro, porque lo cambian, lo pueden cambiar igual que los anteriores. La estabilidad del puesto en el Ministerio del Interior no es algo que puede usted coordinar. Le voy a poner un ejemplo para que lo entiendan los televidentes. Cuando existe unidad de flagrancia, se captura a un individuo, debe ser llevado a la unidad de flagrancia para que proceda el proceso que corresponde. Para que dé curso al proceso. Eso no ha estado ocurriendo en algunos sitios, y entonces el Ministro se ha comprometido a apoyar eso. Es decir, detiene a la persona. Y lo lleva a la comisaría. A la comisaría y ahí se queda. Bueno, y ya no quiero decir más, pero no llega. Por favor, diga más, porque usted es el presidente del Poder Judicial. Pero no llegan y no se les hace ese juzgamiento inmediato que sería lo que quiere usted, el que quiera o yo, lo que quieren todos. ¿Por qué? Porque todos vemos que cada día parece que capturaron a un individuo que la semana pasada también fue capturado y el mes pasado fue capturado. Y la pregunta es, ¿por qué estaba suelto? Estaba suelto porque no lo condenaron. Esa es cosa de la presunción de inocencia. Pero si ese individuo capturado en flagrancia hubiera sido condenado, no estaría entrando por una puerta y saliendo por otra. Eso, por ejemplo, ese punto lo conversamos con el Ministro del Interior. Para que la policía cumpla con el deber y llevar a la unidad de flagrancia. Claro. A los detenidos en esas circunstancias. Eso es un ejemplo. También hemos expresado algo que no se ha entendido y que quizás tenía que tener claro. Ha habido casos de liberaciones de delincuentes de una manera bastante irresponsable. Y en eso yo quiero ser muy claro. Como presidente del Poder Judicial, en lo que nos toca, yo no respaldo liberaciones irresponsables. Claro, a veces los libera el Ministerio Público, otra vez el Poder Judicial. En lo que a mí me toca, quiero ser bien severo en eso. Nosotros creemos que los jueces no pueden en esta situación simplemente pasar de una manera muy simple los casos de los que llegan detenidos. Muchas veces lo que se nos critica es, pero si el mes pasado lo capturaron, como se diría usted en el lenguaje común, ya son caseritos. Y eso no puede ser. Yo creo que a nadie le parece eso bien, y menos al presidente del Poder Judicial, y yo no respaldo a los jueces que hagan esas cosas. Volviendo entonces al punto, el elemento central de sus coordinaciones con el Ministerio de Interior tiene que ver con eso mismo. Con eso, con esto. Y también con la unidad flagrante en que pongan los efectivos. Los efectivos policiales muchas veces necesitan determinadas condiciones, propias de ellos, que se les dé. Hemos pedido, y siempre he levantado mi voz por la policía, aunque no me corresponde, que se le tiene que brindar. ¿Cuántas unidades de finanzas están funcionando? En este momento tenemos 11. ¿En el territorio nacional? En el territorio nacional, sí. Y esto es una gran cosa, está creciendo, y espero que mi sucesor, porque usted sabe mi mandato a cada fin de año. ¿En cuánto tiempo, 11? En lo que va del año pasado y hasta la fecha. Porque ya estamos por poner en vigencia la de Piura y Cacuzco, y con eso ya completamos las cosas. ¿Es una por región? No, es de acuerdo a la situación de criminalidad, pero en este momento estamos trabajando una por región. Por recursos económicos, más que todo. Y, digamos, la proyección de aquí al 2026, para coincidir con el final de gobierno, ¿cuántas unidades de flagrancia? Yo creo que deberían no ser una por región, deberían ser quizás hasta más. Pero le estoy poniendo un intervalo temporal también, ¿cuánto al ritmo al que avanzan? Es que cuando más criminalidad haya, en un lugar se necesita más. Por ejemplo, Trujillo necesita más que, por decirle, de repente, pues, Chiclayo, ¿no? O, de repente, pues, Ica. Entonces, depende. Pues eso, en algunos casos, porque además el área territorial que manejan, dentro de un mismo departamento, una misma región, como se llama ahora, pueden haber varias unidades de flagrancia. De acuerdo, pero, digamos, en un lapso de dos años, ¿cuánto piensan crecer? Yo quisiera crecer al 200%, pero vuelvo a decirle, señor Ghibellini, mucho depende del tema presupuestario. Tendrían 30 unidades de flagrancia, más o menos. De repente, para cada región, y que se siga reportando. Ahora, si se tiene, con el nivel de recursos que estamos recibiendo, ahora, si tuviéramos más recursos, obviamente, ¿no? ¿Y cuántos condenados en unidades de flagrancia? Nosotros, en este momento, tenemos más de 3 mil condenados. Eso es importante, ¿no? Claro, hay distintos tipos de condenas, desde la prisión efectiva hasta lo que barren el parque, ¿no? Eso es un tema también que depende, pues, del tipo de delito, ¿no? Sí, lógico. No, entonces, ahí tenemos una eficacia que quizás no se conoce, porque es rápida. Y le cuento algo, que el delincuente, cuando es capturado, nosotros utilizamos una tecnología. Muchas veces, con las cámaras, se colocan, y usted lo ve a él. Y él se ve ahí, de repente, como dice, arranchando, apretando, cogoteando. Y sucede que termina aceptando su responsabilidad. Y es mejor, porque muchas veces no apelan. Como dice el delincuente, ya perdí. Ya perdí, bueno, ya. Y queda ahí. Eso es importante, porque en los procesos ordinarios, aparte de lo largo, siempre están las apelaciones y tanta cosa, ¿no? A propósito de las unidades de flagrancia, entiendo que hay un problema a raíz de una reunión suya con el alcalde de Chiclayo. No, le cuento. Hay una denuncia que la ha acogido la Junta Nacional de Justicia y ha abierto una investigación. Le voy a contar eso. Por favor. Le voy a contar. En primer lugar, con esa investigación, la Junta Nacional de Justicia, escúcheme, está dinamitando las unidades de flagrancia y favoreciendo que no se avance. Porque era por la donación de un terreno que iba a servir para la construcción de una unidad. Exacto. Nosotros visitamos al alcalde con los jefes policiales. ¿Cuándo fue esa reunión? Eso ha sido en enero. ¿En enero? Con los jefes policiales presentes, con autoridades, porque el alcalde, de acuerdo a la ley, puede proporcionar terrenos. Y el pedido es de crear un terreno, una unidad de flagrancia en el... Y le dejo la ley, por favor, para que la tenga, señor Rubén de Belín, se pueda construir una unidad de flagrancia en Chancay. Este hecho ha sido denunciado como que se habría reunido con un propósito nefasto. Ni siquiera se ha hecho la donación al Poder Judicial, no a mi persona, obviamente. ¿Quién hizo la denuncia? Unas personas que integran el Frente de Defensa de Chancay, pero ¿sabe cuál es el problema, señor Ghibellini? Frente de Defensa de la Dignidad del Puerto de Chancay. Pero ¿cuál es el problema? Cuando uno tiene formación jurídica y recibe una denuncia, la califica. Y esta denuncia de estas personas era para ser rechazada de inadmisible, improcedente, de golpe, de plano, lo que es eliminar mente. Pero cuando se abre una investigación, usted va a tener que a todos los presidentes de corte que busquen locales, que busquen apoyo en base a esa ley, se les va a amenazar, se les va a denunciar y se les va a ver investigación. ¿Qué es lo que hacía desdeñable la denuncia de Isaac? La denuncia dice que quien anunció, o sea, el alcalde, la donación de un inmueble de 1.600 metros cuadrados para la construcción de la nueva sede judicial de Chancay, y luego trasladaron la coscochipin para sostener una reunión. Efectivamente, eso es cierto. El alcalde dijo que iba a conseguir el local. Y la empresa ni siquiera, señor, le hemos aceptado ningún almuerzo. Porque nosotros entendemos que con la empresa no es el tema. El tema es de nosotros con el alcalde. Obviamente, debe haber una zona que la empresa le dé. Pero le preguntaba yo, ¿por qué cree usted que la Junta Nacional de Justicia le había dicho esta denuncia no califica? Por lo que está acá. Porque los mismos denunciantes están diciendo, y le está en amarillo, véalo usted, por favor. Están diciendo que han anunciado el alcalde. O sea, en el caso mío, a mí no me están donando nada, ni de su patrimonio, ni del patrimonio. Entonces, yo no entiendo por qué. Ahora, yo tengo otra teoría ya más subjetiva, quizás más conspiranoica. Yo le puedo decir algo. A ver, dígame. Se la voy a decir en este momento. El día de ayer nos hemos reunido las personas que formamos la Junta, la Comisión Especial, que va a elegir a los nuevos miembros de la Junta de Justicia. Y yo no quisiera pensar que detrás de esa oscura resolución, lo que se quiere es sacarme de ese comité, de esa comisión, para evitar que participe en la elección de los nuevos miembros de la Junta de Justicia. Porque eso sería bastante peligroso y creo que me gustaría una investigación de oficio del Congreso y del Ministerio Público que me está escuchando. Pero los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia de ninguna manera serían parte de la siguiente. Pero en este momento... ¿Tienen intereses en saber quiénes van a ser sus suscriptores? Pero podrían sacarme en este momento y destituirme por buscar locales para el Poder Judicial. Es más, con esto, todos los presidentes de corte van a temer hablar con los alcaldes y con los gobernadores regionales. De acuerdo, pero digamos, atendiendo a la tesis conspiranoica como usted mismo... No, no quiero pensar, le digo, no encuentro otra explicación. No, pero esa es una fórmula retórica, no quiero pensar... No quiero pensar, claro, yo sí la pienso, pero no quiero pensar, porque a qué llegamos... No le gusta pensar y, sin embargo, tiene que pensarlo. ¿Qué explicación le encuentro? Ok, pero a propósito de eso, yo le decía, ¿qué interés pueden tener los actuales miembros de la Junta en la comisión que elija a los próximos miembros de la Junta? Ellos no van a ser... No van a ser ellos. Entonces, ¿por qué estarían interesados en el... Habría que preguntarles, habría que preguntarles. ¿No? Yo creo que deben una explicación de eso. Deben una explicación, así como yo he venido y enfrentado a usted, que se diga por qué no podemos nosotros, a pesar que la ley nos autoriza, reunirnos con los alcaldes, con los gobernadores regionales en público, delante de la policía, para pedir locales para... ¿Ya naufragó esa donación? Bueno, ni siquiera se ha hecho. Ni siquiera se ha hecho. Pero, digamos, podría estar en... Yo creo que con esto ya la dinamitaron. Ya la dinamitaron. Sí, ya la dinamitaron. Bien, a propósito de esto mismo que usted mencionaba, la coordinación entre distintos sectores para luchar contra la criminalidad, usted ha hecho una exhortación para que se consiguiera como terroristas a los sicarios, los extorsionadores y los grupos criminales. Es decir, que la tipificación del crimen sea distinta a como es en la actualidad. Eso es lo que usted está sugiriendo. La palabra terrorista es la palabra que hemos dicho. El nombre puede ser cualquiera, pero tiene que haber mecanismos de enfrentamiento al crimen similares o parecidos a los que se utilizó para combatir con el terrorismo. Si usted quiere, le llaman terrorismo urbano, terrorismo no político, etc. El nombre, eso no interesa. Lo que interesa es que se apruebe una ley de sección que permita a la policía, con la participación de las Fuerzas Armadas, tomar medidas. ¿Por qué? Porque la criminalidad nos desborda. Esta es una exhortación al Congreso, entonces. Es una exhortación al Congreso. Hemos presentado incluso el proyecto de ley de inmunidad de flagrancia que no ha sido tramitado. Entonces, yo exhorto al Congreso. Pero hay, digamos, no sé si exactamente con el mismo espíritu que esta iniciativa, pero iniciativas para hablar, por ejemplo, del terrorismo urbano, las hay en el Congreso, surgidas por los propios parlamentarios. Sí, hay. Hay, pero el problema es que ahí quedaron. Poder legislativo, además, Congreso, con el que el Poder Judicial tiene algún roce en estos momentos. Bueno, yo en realidad soy enemigo de los roces con los otros poderes, pero sí le digo que si tenemos que plantarle cara al Congreso, al Ejecutivo o a cualquier otro organismo constitucional autónomo, lo vamos a hacer. Bueno, es el contrapeso de los poderes. Se supone que eso tiene que existir. Así que en eso tenga la seguridad. Eso es algo que es natural. No es que peleemos con el presidente. No, le reclamamos lo que creemos. Pero singularmente esos dos poderes son los que están rozando en este momento entre el Ejecutivo y el Legislativo. No hay roces entre ustedes y el Ejecutivo. Tampoco los hay en demasía. Son concretamente entre el Legislativo y el Poder Judicial por los fueros de cada uno. Originados en decisiones. Por la discusión. ¿Qué puede hacer cada uno respecto de las tareas del otro? Sí, bueno, y esto lo va a definir el Tribunal Constitucional, ¿no? Así que estaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional. Bueno, ni modo. En una democracia se tiene que aceptar lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Y esto cuándo va a ser, digamos, considerado y resuelto por el Tribunal Constitucional? No, la verdad es que no conozco la fecha. No tiene todavía... No, ellos tienen sus propios caminos, sus propios trámites, ¿no? Bien, finalmente quería conversar con usted del más grave de los problemas, que es la percepción que existe a propósito del Poder Judicial. No es que la percepción del Poder Legislativo o Ejecutivo sea mucho mejor. Pero, de cualquier forma, acá hay una encuesta de Datum que teníamos a la mano, de marzo, ¿no? Pero, ¿confía o no confía en el Poder Judicial? 85% no confía, 85%. Y luego, convertido ese 85% en un 100%, le dice, ¿cuál es la principal razón por la que no confía en el Poder Judicial? 70% dice, está corrupto, reciben coimas. Esa percepción es cierta en el sentido de la encuesta, pero muchas personas manifiestan esto, pero ni siquiera han litigado. Y yo le voy a poner un ejemplo, y ojalá que no le incomode a usted, ¿por favor? Philly Butter, en una entrevista pasada que la tengo, hace su afirmación de que en el Poder Judicial, yo pertenezco al orden laboral, me olvidé, o sea, yo no soy magistrado penal, no soy magistrado civil, soy magistrado laboral. Y él decía, en el orden laboral, ahí no hay coima, ahí no hay arreglo. Esa percepción es una percepción de la persona que ha ido, ha tenido seguro un juicio y va a ganar. Porque aunque le parezca mentira, muchos juicios son resueltos correctamente. Lo que pasa es que yo no niego que pueda haber por ahí alguien que hace alguna cosa. Pero es así, tanto como alguien que hace alguna cosa, porque parecería que esa es una situación marginal, excepcional. Es que no lo podemos aceptar como algo normal. No, no, yo sé que no, no, pero en este caso estoy diciendo marginal y excepcional, no por si es normal o no, sino por si es mayoritario o no es mayoritario. Pero no creo que la corrupción sea mayoritaria. No cree usted que sea mayoritaria. Que hay, hay, pero no puede ser mayoritaria. No lo puedo creer porque la gran cantidad de personas que van al caso concreto se les resuelve. Se les resuelve como, ahora usted no pierde vista, que hay uno que pierde. Y que lamentablemente la cultura de litigiosidad que existe en el Perú es, pierdo, le echo la culpa al juez. Hay casos que comienzan perdidos, señor Gimbelini. Si yo soy profesor de Derecho Procesal y conozco, tengo 28 años en la carrera judicial y yo le puedo tomar un expediente y una demanda y decirle, esto, esto no va a caminar. Bueno, y si cree usted que esta es una percepción equivocada, o sea, existente pero equivocada, primero, ¿por qué cree que es así? No solamente porque una persona le dice al otro, yo creo que hay coimas. Tiene que haber, tiene que haber. Tiene que haber habido coimas, definitivamente. Y segundo, ¿qué están haciendo al respecto? Porque no es que se puede vivir tranquilo con una imagen de esa naturaleza. Bueno, tenemos una autoridad nacional de control que ya no depende de nosotros, es independiente, sin embargo, esta autoridad de control se le cursa también a la fiscalía, que se le cursa los oficios, las denuncias, ¿no? En todo caso, tenga en cuenta que el presidente del Poder Judicial no tiene poder disciplinario para destituir. Entonces, tenemos que hacer, tenemos una Junta Nacional de Justicia que tiene que funcionar también en estos casos, que creo que son importantes, casos de corrupción, y no estar, pues, abriendo investigaciones por algo que es evidentemente de ley, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Si los órganos contralores no funcionan, ¿qué vamos a hacer? Es decir, la responsabilidad no es de la autoridad del Poder Judicial, sino de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y sabe por qué no? Porque yo comunico, todos los casos que llegan se comunican, señor Rubellini, se manda por oficio tal para que lo destituyan, para que lo procesen, ya que no ocurra es otro tema. Y le he preguntado también, ¿por qué cree usted que existe esa percepción, a su juicio equivocada, de una situación mayoritariamente corrupta en el Poder Judicial? Mire, ahora, yo le voy a... le pido un momento nomás. Por favor. Este tema no es de ahora, señor Rubellini. No, yo sé que no es de ahora. Viene desde la colonia. Siempre los jueces... 200 años. Siempre existe, usted lee en las tradiciones de Palma, lee la historia de la corrupción, se han habido jueces corruptos. Eso no lo vamos a negar. Y esa percepción se ha expandido. Ricardo Palma escribe sobre... Ya, pero la culpa no la tiene Ricardo Palma. No, no, le digo, escribe y relata cómo, y a través del tiempo ha habido casos de corrupción. No, claro, pero una cosa es que haya casos de corrupción, que como usted mismo dice, los hay, y otra cosa es que la percepción sea que esa corrupción es mayoritaria, que es endémica, pandémica... Estamos luchando por cambiar la percepción. Pero no, ¿por qué cree usted que la percepción se ha impuesto? Era la pregunta. Bueno, pueden haber muchos factores. Por ejemplo, cuando una persona mediática sale a un medio de comunicación y dice que le han ganado el juicio irregularmente, eso redunda bastante. Usted no sabe la cantidad de personas mediáticas, tipos de personas que incluso son vinculadas a la farándula, etc., que pueden hacer esto, o políticos. En este momento hay casos de políticos. Entonces, ¿qué le conviene? Que ese Poder Judicial, que lo condena, sea un Poder Judicial corrupto, etc., para que esa condena pierda validez, aparentemente. Claro. ¿Tiene mala prensa, dice usted, el Poder Judicial? Yo creo que la prensa recibe las noticias... Yo no culpo a la prensa. No, además la prensa es una persona. Claro, sí. Yo no culpo a la prensa. Yo no culpo a la prensa. Yo creo que... Pero mala prensa es una expresión hecha para decir que lo que se dice de determinada institución, de determinada persona... Pero sí, hay gente que tiene llegada y expande esto, y en este momento estamos viendo cosas como lo que le estoy presentando del caso de Chancay, ¿no? Eso es Chancay. Cuando un presidente corte quiera ir a conseguir una...